abuela qué carajo tú vas a hacer con el queso que tú vas a hacerme lo vas a echar en la punta el dios mío ese queso está caliente echalo para allá vieja cabrona ay dios mío me quema el bicho ahora pásale la lengua cabrona porque está muy calientito dale sí imagínate que es un nacho pero un nacho bien largo para que te lo comas completo y te mueres a la gran puta muerte